Aplicaciones para ganar dinero con Android. Gracias a las herramientas tecnológicas, muchas personas en la mayor parte de su tiempo se encuentran sumergidas en las aplicaciones de los teléfonos inteligentes. Cosa que puede ser muy productiva si se sabe utilizar para producir dinero, y lo puedes hacer a través de aplicaciones desde teléfonos con Android de una manera sencilla. Ganar dinero con aplicaciones de dispositivos con Android es muy simple, pero requiere algo de tiempo y dedicación que básicamente le das a tu dispositivo Android siempre que tienes tiempo de ocio, y aunque es poco probable que puedas conseguir sustentarte con eso, servirá para generar ingresos extras al mes. Aplicaciones Android para ganar dinero con tu móvil. Existen muchas aplicaciones para Android que te permitirá ganar dinero, o eso dicen, pero al completar todas las exigencias para adquirir el dinero, simplemente no pagan y terminarás perdiendo el tiempo. O colocarán trabas durante el proceso para que no alcances el monto mínimo requerido para cobrar tu dinero. Muchas páginas y blogs realizado en años anteriores, e inclusive meses atrás, puede llegar a contener información desactualizada, ya que en la realidad, muchas aplicaciones para Android que permitían ganar dinero, han sido desatendidas o abandonadas por su soporte, dejando a sus usuarios sin paga y sin respuestas. Es por esto, que en este artículo después de revisar muchas aplicaciones de Android para ganar dinero y haber leído muchas opiniones y recomendaciones de usuario, te vamos a recomendar las mejores aplicaciones de Android que actualmente está pagando sin problemas y que te permitirá conseguir ingresos extras al mes. Cashpirate Esta aplicación es considerada como una de las mejores aplicaciones para Android que te permitirá ganar dinero fácil. Ha sido una de las aplicaciones para ganar dinero más descargadas, superando la cifra del 1,000,000 de descargas, obteniendo muy buena valoración y muy escasos comentarios negativos hasta la fecha. Entre las opiniones de sus usuarios, Cashpirate es una excelente aplicación para ganar dinero, y lo más importante es que es responsable a la hora de pagar a sus usuarios. Si quieres comprobarlo por ti mismo, puedes ir a los comentarios de los usuarios de la aplicación y tratar de buscar comentarios que expresen inconformidad. Entre las actividades para ganar dinero con Cashpirate están la descarga de aplicaciones gratuitas, probar juegos, completar encuestas, conseguir referidos, ver muestras de productos, entre otras actividades que como verás es bastante simple y ayuda a otras empresas a recolectar información para mejorar sus productos. Si quieres sacarle provecho a esta aplicación de Android para ganar dinero, primero debes descargarla, registrarte con el correo electrónico y realizar las actividades que ellos te ofrecen. Puedes invitar amigos para ganar el 10% de lo que ellos ganen, y el 5% de los que ganen los amigos de tus amigos invitados. Si quieres retirar tu dinero de Cashpirate, debes alcanzar la cantidad de 2.500 monedas que irás adquiriendo mientras vas culminando con éxito cada actividad, y estas equivalen a 2,5. La instalación de una aplicación puede valer hasta 60 monedas y en promociones pueden alcanzar hasta 300 monedas, facilitando alcanzar la meta. Grapoints Esta aplicación es muy buena para ganar dinero fácil desde Android. Ha sido descargada más de 1.000000 de veces y es bastante confiable al momento de pago. Esta aplicación da respuesta a todas sus opiniones, y ofrece medios de contactos cuando plantean problemas con la aplicación, punto que considero el más importante. Esta aplicación para ganar dinero solo es compatible con versiones de Android 4, 1 o superiores. Así que si no posee estas versiones, entonces se te dificultará ganar dinero con ella. Esta aplicación para ganar dinero se maneja también con las monedas, donde cada 500 monedas equivalen a 0,5, el mismo valor que en Cashpirate. El monto mínimo de retiro dependerá de la cuenta que utilice para retirarlo, Paypal, Amazon, etc. Y para ganar dinero con ella solo debes descargar aplicaciones, realizar encuestas, registrarte en otras páginas, mirar vídeos o conseguir referidos, además de que puedes llegar a ganas hasta 90 monedas por actividad. Sliderjo y desbloquear dinero. Esta es una aplicación bastante innovadora, que te permite ganar dinero fácil solo con deslizar la pantalla de tu móvil, marcando su diferencia con respecto a las otras aplicaciones para ganar dinero en Android. Esta aplicación también posee 1.000000 de descarga y está bien referenciada. Esta aplicación para ganar dinero es confiable al momento de pagar, la desventaja es que requiere de mucha dedicación, aunque como siempre que usas el móvil desbloqueas la pantalla, no será problema, y posee sus altos y bajos en cuanto a las tareas que te asignan, a veces hay muchas, otras veces no, pero en general es buena. Con esta aplicación para ganar dinero, después de registrarte en la página, recibirás promociones y noticias que se colocarán en tu pantalla para cuando deslices al desbloquear, de esta manera, podrás acceder a los servicios de manera más rápida, generándote ingresos extras por cosas cotidianas. Gana dinero. Dinero fácil. Esta aplicación para ganar dinero al igual que las anteriores mencionadas, posee más de 1.000000 de descargas, altamente valorada en las tiendas, y consultando las opiniones de sus usuarios en las tiendas, observando sólo aquellos comentarios confiables y creíbles, parece ser responsable. Puedes hacer dinero con esta aplicación viendo anuncios, probando otras aplicaciones, completando algunas encuestas, utilizar otros servicios y agregando referidos. El sistema que utiliza para las recompensas son los créditos, en vez de monedas, como las aplicaciones anteriores, y requieres acumular 5.000 créditos para retirar 5.000. El proceso para la recolección de créditos puede llegar a ser algo lento, pero con constancia y actividades simples por unos minutos, podrás alcanzar la cantidad de 5.000 créditos después de unos meses. Recuerda que estas aplicaciones no es para hacerte de un sueldo, sino de un dinero extra. Tarjetas de regalo gratuitas y dinero de Paypal. Esta aplicación para ganar dinero con Android, a pesar de no ser tan descargada, es una aplicación confiable. Contiene más de 500.000 descargas, y tiene buenas referencias, además en la tienda los comentarios negativos son comentados por el creador colocando medio de contacto. El sistema se maneja por monedas, al igual que las aplicaciones más arriba, y puedes retirar a partir de 2 pero va a depender del medio de cobro que estés utilizando. Y para ganar estas monedas solo debes ver vídeos, realizar encuestas, descargar y utilizar aplicaciones o con referir a amigos a la aplicación. Google Opinion Rewards Esta aplicación es bastante buena para obtener dinero desde tu dispositivo móvil. Sin embargo, el dinero obtenido solo puede usarse en las tiendas de Google Play para realizar las compras allí, y no es canjeable por efectivo real. Sin embargo, podrás obtener beneficios muy fáciles con esta aplicación. Ha sido descargada más de 10.000.000 de veces, mucho más que cualquier otra aplicación de ganar dinero en efectivo, está disponible para las versiones de Android de 4, 1 o superiores y podrás adquirir productos de la tienda de Google Play como juegos, aplicaciones de música u otras aplicaciones que necesites que no sea gratuita. A través de esta aplicación, solo debes rellenar algunas encuestas que se te asignarán, ya sea por la ubicación demográfica, edad, sexo y otras características específicas que requiera el encuestado bajo la perspectiva de la empresa solicitante, y como indica la descripción de la aplicación serán algunas encuestas por semana. Consideraciones al instalar aplicaciones para ganar dinero en Android. Es importante, que a pesar de que te recomendemos las aplicaciones para ganar dinero con Android, antes de descargarlas leas algunas opiniones de los demás usuarios, quienes te dirán las experiencias que han tenido con la aplicación, y si no les pagan o llegan al scam, ellos lo reportarán por allí para que no perdamos el tiempo. Ten en cuenta que las valoraciones con estrellas de las aplicaciones son manipuladas, ya que muchas de las aplicaciones para ganar dinero lo colocan como actividades al iniciar en la aplicación. Calificarlas como una aplicación de 5 estrellas, para hacer creer a los demás usuarios que es buena y terminan por estifarla.